Entre 5 y 20% de las personas padece de gripe todos los años. Para evitarla, te aconsejamos Lavarse con regularidad las manos Evitar espacios cerrados con aglomeración de personas Ventilar las habitaciones Cubrir nariz y boca con pañuelos descartables al estornudar o toser No compartir alimentos, vasos ni cubiertos Concientizamos e informamos URG Urgencias